Música Y vos a lo bonito donde está Vaya de bonito no más 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 Justo un poquito para la versión Miguel Puro Jópez. ¡Octawana! Salucindo a la buena paisanos, a todos los que tean, te ves aquí enfriar la mano. ¡Salón, saludón! ¡Y arriba, saludón! ¡Oh, oh! ¡Así no más son la gente, los santos de ti! ¡Puro de gores y de todas las amas! ¡Sinco, sí, no te veremos! ¡Guarda menos! ¡Tieres Pextehnaire! ¡Arriba los caballeros! ¡Arriba los hombres! ¡Arriba los mujeres! ¡Ariza las mujeres! ¡Gracias! ¡Viva! ¡Viva el final! ¡Échale el punto de esta! ¡Salosita de la buena! ¡Viva! ¡Viva los demás que están sentados allá! ¡Vamos! ¡Venidos paisanos! ¡Venidos! ¡Venidos a bailar! Así como una sola familia señores ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!